Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos ilegales. Comuníquese al 011 481 65 900 011 481 65 900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asóciese y los esperamos. Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola le da la bienvenida a este nuestro programa Italianos y sus negocios, programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Ese programa es conducido con maestría por el doctor Francisco Tosi, que seguramente nos está escuchando. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Gerardo Subiraga, que es nuestro operador que permite que todo esto sea posible en este excelente día. Así que tenemos un programa, creo que va a ser de gran interés para la audiencia. Primero a Natalia Facholo, que es una mujer muy joven, de 37 años, no habría que decir la edad, pero yo me voy a permitir esto, que a partir de un negocio familiar creó una proyección muy importante y que a través de este periodo digital a su vez también planteó nuevas y muchas oportunidades. Ella también es miembro del grupo de mujeres de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y vicepresidente de Mujeres de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Y para el cierre, nuestro habitual y acostumbrado, va, en realidad a la vuelta, nuestro habitual y acostumbrado director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Claudio Farábola. Bien, ¿qué te parece que tenemos algunas noticias positivas? Es interesante, ¿no? Estamos a la espera de noticias positivas porque creo que todos las necesitamos y creo que van a ser un estímulo para más de uno. Vamos a empezar por Italia, que tiene cosas muy positivas. Vos sabés que está el, digamos, el campeonato, la presentación de la Eurovisión, que, bueno, que es el campeonato, digamos, la presentación de las canciones de toda Europa. Y por primera vez, después del año 1990, que ganó Totó Couturio, lo ganó nada más y nada menos que lo gana un conjunto que se denomina Man's King, que podría realmente inspirar una película, porque esta gente es un grupo de jóvenes entre 20 y 22 años que se ha presentado en este, digamos, lugar de competencia competencia de la canción y ha ganado este concurso reitero, después de 31 años, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba esta gente? Bueno, la gente practicaba en distintos lugares en la calle, ¿no? Y iba, pedía las monedas como lo hacen en tantos lugares y de alguna manera fue captando hasta que alguien le dijo ¿por qué no se presentan ustedes directamente y lo hacen como grupo? Bueno, Manesquín lo ha cogido el nombre porque una de las participantes, Victoria, su mamá, es la mesa. ¿Y qué significa claro de luna? ¿Dónde esta gente tocaba? En la Vía del Corzo y la gente, bueno, le daba monedas y un día fueron a grabar un disco y le dijeron que sí, que bueno, le dejaban en el estudio de grabación pero que no podían pagar con tantas monedas. Y en esta lucha de estos jóvenes, ¿no es cierto? Que uno se llama un cantante que se llama Damián o David, la bajista Victoria de Ángeles, el guitarrista Tomás Obranchi y en la batería Eta Antorcio. Tienen entre 20 y 22 años. Son ídolos de la nueva generación. ¿Puedo agregar algo, Arturo? Dale. También ganaron el festival de la canción de San Remo este año con el tema City e Buoni. Exactamente. Bueno, por eso les permitieron después entrar en el, digamos, en Eurovisión. Porque tienen que participar o ser ganador ahí para poder entrar en Eurovisión. Ganan, participan los ganadores de todos los festivales de todos los países. Pero quería marcar porque es un grupo bastante innovativo hasta diría en la apariencia, ¿no? La City e Buoni. Y la verdad que una maravilla de cómo se han logrado superar y enfrentar los avatares propios de estos, bueno, de estos concursos no son nada fáciles, ¿no es cierto? Ya había agarrado, bueno, anteriormente el rapero CES. Es bueno, que fue un perdedor en esta final, pero cuando perdió le dijo, bueno, a los seguidores, por favor, voten a este nuevo conjunto que realmente se lo merece. Y se volcaron todos. Bueno, digamos que en Rotter le dieron los puntos a Suiza, pero no fueron lo suficiente para alcanzarlo. Así que bueno, de alguna manera Italia tiene una, digamos en este momento, una recuperación de su lugar de privilegio de la Euro Canción. Vos que hablás siempre, Arturo, de la integración y lo europeo, etcétera. Vos sabés que ese manejín es una palabra danesa, ¿no? Que significa claro de luna. Realmente estamos, o por lo menos Italia participa de la europeidad como nunca en este caso en la música, ¿no es cierto? Bien, es un paso adelante de los tantos que damos, los que tenemos voluntad de salir adelante, pase lo que pase. Bueno, digamos que también en la Argentina hay una empresa en Bolívar que invierte 120 millones para exportar carne porcina, ya que no lo puede hacer. Digamos, la carne vacuna fueron a la carne porcina. El vice aportó un crédito de inversión de 70 millones a 7 años de plazo con tasas subsidiadas. Vols, con B corta, mini eléctricos, el autocompetidor de Tito, tiene 4 meses de espera. Ya su fabricante, el grupo Parodi, opera a full su capacidad, ayudado por empresas que compran vehículos para la última milla. En el 2022 planean tener una terminal en Buenos Aires. Realmente importantísimo. Vamos a esperarlo, Arturo, ¿me permitís presentar a la invitada? Pero con mucho gusto, adelante. Me tengo el gusto de presentar a Natalia Facholo. Lamentablemente, antes dije su edad, pero ahora voy a decir debajo de los 40 años, casada, madre de dos hijos, ahora quiere decir con una familia, que estudió relaciones públicas e institucionales en la UADE y es máster en gestión de empresas por la Universidad Nacional de Luján. Además, es vicepresidenta de Mujeres FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y participa en diferentes grupos de mujeres empresarias, entre ellas la de la Cámara de Comercio Italiana. Y también me gustaría hacer la presentación del negocio, la operación que ella desarrolló desde la plataforma familiar, pero dándole un alcance mucho mayor. Y ya mismo me callo y la audiencia la quiere escuchar a usted, Natalia, contándonos primero de su bisabuelo y después vamos a llegar a la realidad actual. Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación, por esta participación de compartir con ustedes un poco de nuestra historia, de nuestra actualidad, de los proyectos que tenemos. perfecto, lo que nos gustaría es que nos cuente primero del bisabuelo que vino de Cúneo, porque nos gusta contar estas historias magníficas de inmigración y resultados, a veces los resultados son los que uno espera, a veces no y uno sigue luchando y le sigue dando para adelante porque seguramente su bisabuelo empezó desde el cultivo de hortalizas y mira dónde llegaron. la realidad es que es una historia para mí muy emocionante, fue una historia de reencuentro y de mucha, una aventura, mucha búsqueda para mí porque mi bisabuelo y mi bisabuela llegan en 1914 a Argentina, primeramente en 1910 viene el solo en el barco declara soltero, no declara religión, sí, su desarrollo como agricultor y me cuentan mis tías, abuelas porque la realidad es que mi abuelo muere cuando tiene 37 años, muy joven, yo no lo puedo conocer, entonces todos los relatos y toda la recuperación de esta historia es por medio de sus hermanas y ellas me cuentan que después de estar un tiempo acá regresa a Italia con el objetivo de poder comprarle a su papá una casa o sea que en el tiempo que estuvo acá había juntado plata se ve que le había ido que le había ido bien regresa, él viene primero con 23 años y en el segundo viaje él tiene 27 años se casa con mi bisabuela un mes antes de llegar a Argentina ella con 19 ella con 19 muy jovencita con todo un espíritu de realmente de poder buscar una situación mejor sobre todo en esta época tan difícil donde estaban en guerra y bueno la realidad es que ellos vienen disculpe disculpe Natalia él es de la región en Piemonte de Cuneo me dijo usted y entonces eso era pleno ambiente de guerra si bien no se estaba guerreando allí en 1917 sino en la parte este pero no estaba muy lejos de allí no y ellos estaban en una zona donde eran bastante o sea muy cerca de Francia con lo cual realmente era digamos se estaba viviendo el malestar muy cerca de hecho nos cuentan que ellos iban a una feria que había en Francia donde se hacía ahí un intercambio y demás así que se ve que era algo que para ellos era normal cruzar la frontera y no estaría tan no estaba tan lejos eso que usted está contando Natalia es muy interesante para la audiencia para que se vea que ya desde hace más de 100 años porque estamos hablando de 1916 y 1917 ya era como más cercano digamos ir a Francia que de repente ir a Emilia Romagna o a Toscana ¿no? Claro es verdad es verdad y sin mencionar de que ellos tenían también en su dialecto incorporado muchas palabras de hecho en las partidas que nosotros encontramos y demás de esa época en algunas hasta había palabras o sellos ¿no? en francés en francés y él vino acá y a qué se dedicó la segunda vez que vino él vino y se instalan en una zona de campo en Mercedes Buenos Aires que hoy en día sigue siendo bastante campo también y bueno ellos tienen siete hijos perdón seis hijos seis hijos acá en Mercedes y desarrollan todo lo que tiene que ver con la agricultura y es ahí donde mi abuelo comienza a tomar todo lo que es la profesión de verdulero por decirlo de una manera ¿no? y él comienza a trabajar de muy joven vendiendo de manera ambulante y en Mercedes había en esa época él y otro otro señor que también grosso también italiano se divide en la zona mi abuelo agarra toda la parte más de campo y grosso agarra la parte del centro y la realidad es que mi abuelo comienza a hacer no solo Mercedes sino los pueblos aledaños digamos Jauregui Pueblo Nuevo Goldmey todo bien 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 pueblito y de esa manera él comienza a hacer y también a llevar a mi papá mi papá era de acompañarlo y le enseña a manejar cuando mi papá tenía nueve años muy chiquito él ya había ya habían mejorado ya tenían un camioncito y bueno esto para mí es algo importante de contar porque realmente nos marcó mucho cuando mi papá tenía trece años mi abuelo muere y mi papá decía que él sentía que él cuando tendría cuando él iba a tener la posibilidad de volver a manejar digamos por la mayoría de edad que eso iba a cambiar su historia y realmente así fue cuando mi papá comienza a sus dieciocho años comienza con un reparto que él hoy en día todavía a veces dice ¿por qué no seguí ese paso? porque él se cría en una esquina y en la esquina de enfrente el vecino que lo adopta amorosamente ¿no? porque mi abuela siguió muy presente para mi papá y todo pero fue una figura masculina muy importante para mi papá este hombre repartía y vendía vinos y entonces mi papá adopta esa esa profesión no de verdulero sino que empieza a repartir o sea empezamos con la distribución de terceros exacto y bueno en ese camino él comienza con un reparto igual que mi abuelo después se convierte en un autoservicio y llegamos a ser cuando yo digamos en los 90 llegamos a tener tres supermercados en nuestra ciudad el supermercado más importante de nuestra ciudad donde venían desde otras ciudades ¿qué nombre le habían puesto el supermercado? supermercado Facholo el nuestro apellido de familia claro sí y bueno eso hace que la realidad es que tanto yo como mis hermanos nosotros somos cuatro hermanos todos nos hemos criado dentro del supermercado realmente con un amor muy especial porque hemos crecido hemos jugado hemos aprendido a la par de nuestros padres nuestros padres muy jóvenes también mi mamá yo soy la tercera y mi hermano comienza con mi mamá una mamá de 20 años yo con 25 una mamá de 25 con lo cual realmente crecimos juntos y disfrutamos mucho del espacio de trabajo y de repente ustedes tomaron la posta y qué pasó a partir del 2007 en realidad cuando empezamos a estudiar yo decido que quiero estudiar relaciones públicas que para esa época relaciones públicas e institucionales a mí siempre me gustó todo lo que tenía que ver con comunicación y me parecía que era una manera de hacer un nexo entre lo que nosotros ya veníamos desarrollando y toda mi experiencia en lo comercial con algo que a mí me gustaba tanto como la comunicación pero para Mercedes era un poco difícil y no veían en su momento no existían redes sociales entonces era como que me veía difícil desarrollándome en el negocio familiar y bueno me voy a Buenos Aires estudio comienzo a trabajar en empresas multinacionales en consultoras de relaciones públicas y la verdad que era un momento decisivo en 2016 si volvía a Mercedes y retomaba esto que mi papá ya vislumbraba que de a poco él quería ir dejando o bueno dejar que se terminara una etapa de nuestra vida ahí y decido volver pero buscando algo un poco más tranquilo porque la realidad es que el supermercado en ese momento no era el supermercado que ellos iniciaron era un supermercado que ya demandaba de lunes a lunes porque al principio no se abría los sábados no se abría los domingos ahora era abierto todo el tiempo así que yo le di una vuelta y fue algo de un supermercado pero para instituciones ah claro así nació eso nos permitió convertirnos más en una distribuidora ¿no? nosotros de esa manera entregábamos de lunes a viernes el viernes a la tarde ya las instituciones están casi todas cerradas sí por ahí entregábamos la distribución pero no toda la parte de la comercialización o de la atención al público y de esta manera abastecimos municipalidades consejos escolares claro porque he visto que también son proveedores del Estado exacto y lo hemos hecho de manera pública como por medio de licitaciones a grandes instituciones o de manera privada también a aquellas instituciones que tienen bueno los refrigerios o las empresas que tienen comedores en sus espacios de trabajo o también bueno puedo nombrar al hospital Posadas que es un espacio muy grande con muchísima gente exacto en el hospital Posadas estuvimos por años en la parte de panificadora porque nosotros tenemos además de la distribuidora una panificadora y hemos abastecido por medio de esta línea de todo lo que tiene que ver a los comedores y a gendarmería por ejemplo también en la armería nacional o clínicas todo lo que tiene que ver que consumen este tipo de panificados hemos estado también ahí y bueno y tienen expectativas con la ley de góndolas me decía sí eso es por el sector de este canal hoy en día tenemos esta posibilidad la ley de góndolas nos acerca a poder estar y tener presencia en las grandes cadenas en los supermercados y bueno es una oportunidad que las pequeñas pymes no debemos dejar pasar por alto porque digamos digámosle a la audiencia que la ley de góndolas fija una cantidad de centímetros cuadrados o metros de espacio que forzosamente los supermercados tienen que destinar en las góndolas a las empresas pymes exacto y no es solo para digamos tiene que ser por categoría por categoría hay un 5% también si tenemos mejores precios podemos estar en lugares que actualmente en las grandes cadenas los espacios muy específicos como las punteras los espacios de promoción y demás son espacios pagos por las empresas y por ahí las pequeñas pymes no tenemos acceso a poder abonar por esos espacios de esta manera si tenemos un precio de oferta o un precio muy bueno tenemos el acceso a poder estar ahí también ¿y ese nombre tan especial Lutmark ¿de dónde salió? Lutmark nació porque en ese momento cuando comenzamos la distribuidora los únicos dos sobrinos eran Lutmila y Marcos y la realidad es que son mi debilidad yo hoy soy mamá pero mis sobrinos mis primeros dos sobrinos han sido algo muy importante para mí y bueno en ese momento surgen por ellos tengo ahora cuenta pendiente ¿no? porque ya somos unos cuantos la nueva generación pero por eso viene Lutmark en estos en estos pocos minutos que nos quedan antes del cierre a mí me gustaría rápidamente contar bueno dentro de este periodo del 2020 y 2021 con tantas restricciones a los movimientos físicos este mundo digital qué oportunidad le abrió y para terminar si nos puede plantear o mostrar brevemente esta es la cuestión del empoderamiento de la mujer y la presencia suya en tantas organizaciones femeninas si la realidad es que nosotros con lo que tiene que ver con la distribuidora nos hemos tenido que reconvertir como le ha pasado a muchísimas a muchísimas empresas nosotros la mayoría de nuestros clientes cesaron actividades y eso nos obligó a que lleguemos al mundo del e-commerce y nos acercamos una vez más a nuestras raíces y volvimos a convertirnos en el primer supermercado online de nuestra ciudad abasteciendo a todos nuestros vecinos por medio de una tienda online entregando en 24 horas sin límite de costo sin límite de compra sin costo de envío aceptando todos los medios de pago y sí obligándonos a resetearnos por completo porque obviamente que no es lo mismo el consumidor empresa o institución que un consumidor final teniendo que incorporar una nueva logística software teniendo que reconvertirnos yo digo desde la mente ¿no? porque tener que aprender desde 500 productos pasar a más de 2500 a aprender fragancias Natalia me gustaría que Arturo Curatola le quiera hacer alguna pregunta sobre la cuestión de bueno lo voy a dejar a él que haga la pregunta porque me parece muy importante su intervención y después nos cierra con el empoderamiento de la mujer y su rol ahora Natalia buenas tardes hola Arturo buenas tardes tengo una pregunta ¿qué esperas de la Cámara Italiana? la realidad lo que espero es poder encontrar un espacio donde florecer yo hoy hablaba un poco con Francisco y le decía las mujeres hemos dado este paso este paso de salir de ir del trabajo a nuestras casas y de empezar a ver que estos espacios realmente no son una pérdida de tiempo sino por el contrario una inversión que es un espacio donde nos compartimos la carga donde uno puede compartir lo que está viviendo una problemática en todos los sentidos no solo en lo laboral sino a veces también en lo emocional que en las mujeres es algo muy fuerte en su liderazgo y entre todas sale esta red de contención donde son mujeres intencionales mujeres colaborativas mujeres que buscan que la otra se visibilice que la carga sea más ligera y me parece que eso es algo que tenemos que se genera entre todas pero creo que las mujeres que estamos participando en este momento entendemos el sentido y la fortaleza y esta tecnología que hablábamos nos ha acercado mucho más porque podemos compartir desde cualquier parte del país o del mundo con un solo clic y hacer digamos de la audiencia que vos te adheriste como socia digital lo cual te permite estar presente las 24 horas del día porque podés acceder a todos los servicios y las consultas de la cámara exacto y poder llegar poder participar de actividades cuando uno antes pensaba que tenía que viajar y poder destinar media mañana a este tipo de actividades que vuelvo a repetir son inversiones porque realmente nos nutren nos capacitan escuchar historias escuchar como otro lo resolvió realmente son muy beneficiosas para nuestros negocios son importantes y tenemos que destinarle el tiempo Natalia estamos llegando al cierre Arturo también te aviso por favor una reflexión yo pensaba el bisabuelo partiendo en 1910 desde el Piemonte Cunio cómo ha transmitido esa fuerza generacional ese ADN que vos hoy estás acá Natalia siguiendo una línea de lucha de trabajo y que esto es una marca indeleble para toda su familia y bueno que este hombre que partió hace 100 años atrás desde dónde porque hay que hacer volar la imaginación e imaginarse qué era Cunio del Piemonte en esa época preparándose ya para la primera guerra y ya bueno digamos todo lo que significaba llegar a un puerto lo cual significaba un larguísimo trabajo o viaje para llegar a embarcarse ya no hablemos del embarque esto hay que hacerlo notar porque es el esfuerzo de los italianos tremendo como ha sido de muchos de otros inmigrantes de otros países para llegar a nuestro país bueno yo no tengo nada más que decir Francisco Agradecemos Arturo agradecemos a Natalia Facholo creadora de Landmark generaciones en la distribución de alimentos y mayoristas de alimentos panificadoras supermercados pero nos quedó pendiente todo el rol de la mujer así que la dejamos lo vamos a dejar para una próxima entrevista si ella tiene el tiempo y la generosidad de participar sí por supuesto muchísimas gracias por este espacio gracias bueno Natalia un saludo afectuoso igualmente gracias Natalia vamos al corte ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia ramiro se pone el barbijo y sale de la casa va vestido de jogging parece que va a hacer deporte cierra la puerta del edificio y se lava las manos con alcohol en gel llega un amigo saludo de puños y avanzan se mantienen a dos metros che tomamos unos mates en casa dale le digo a los demás evitemos las reuniones en lugares cerrados que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo sigamos practicando la cuidadanía ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 353 bueno estamos de vuelta estamos de vuelta y me pareció una entrevista muy interesante rica en en historia y además con una enorme proyección ¿no? por una persona menor de 40 años que está con ese empuje y ese ímpetu creo que de por sí solo es una de las buenas noticias claro que sí vamos a decir que como buena noticia también digamos que Indacot invierte 100 millones en cría de ganado porcino la compañía amplia da 25% de su producción en los criaderos de Bolívar interesante ¿no? porque se sigue invirtiendo bastante en lo que significa el ganado ¿sabes que los silobolsas que vos conocés muy bien de qué se trata? bueno han sido víctimas de digamos de vandalismo pero ahora han creado un instrumento o alguna digamos parte del silobolsas que inmediatamente inmediatamente que se vandaliza se detecta y le comunica a las autoridades y al propietario es decir bueno es una manera de detectar rápidamente a través de inteligencia artificial cómo y de internet cómo se le notifica lo cual no le va a ser muy fácil a los que quieran producir este tipo de robos o de daños porque alguno es para robar y otro es para digamos para hacer daños propiamente dicho se almacenan 75 millones de toneladas de granos en todo el país realmente hay alrededor de 450 mil silobolsas buena noticia ¿no te parece? mira muy buena noticia especialmente para los que venden silobolsas pero indudablemente el control el control del silobolsas que se hace con ese sistema de agujas que vos estabas relatando y que tiene la posibilidad de alimentar una central de operaciones que a su vez tiene un software que informa continuamente dividiendo el silobolsas en bloques iguales ¿no? de cada 10 metros y sobre la base de la presión y temperatura puedes saber si ha habido alguna rotura el gran problema acá es por qué hay roturas evidentemente todo esto es vandalismo generalmente ¿no es cierto? bueno vamos a hablar de cosas más positivas el asente de oliva que estaba medio caído el precio internacional y que estaba bueno acá la producción no se podía salir muy bien al exterior resulta que las exportaciones han mostrado una importante recuperación tanto en cantidades como en valores en el primer trimestre del año digamos que las cantidades exportadas han crecido el 33% algo así como 8.600.000 dólares realmente importante porque bueno porque es un cultivo que nosotros hemos sido líderes siempre pero hay una gran competencia ahora sobre todo en Europa de Turquía ¿no es cierto? digamos también que bueno voy a hacer un impaso un segundito voy a hacer una alusión a una persona que luchó muchísimo muchísimo por los digamos por los importadores que ha sido Rubén García que falleció lamentablemente hace unos días el licenciado García un hombre que permanentemente hizo imponer digamos la cierta libertad que corresponde a las importaciones ¿qué decía él? bueno o sea que el 80% de las importaciones son para las industrias no es para para consumo no es algo que digamos que afecta al producto nacional bueno este hombre ha perdido la vida lamentablemente por su bronca lo digo claramente porque yo tenía un trato semanal con él por su bronca realmente tuvo ACV y ha perdido la vida para él un homenaje como un hombre luchador sobre todo por lo cameral que formaba parte inclusive de las cámaras del foro de convergencia empresarial sigamos hablando de otras cosas hablaban bien del mate pero a los otros hablaban mal porque el mate el 20 de mayo de 1616 por orden del rey de España decía que había que penarlo con multa hiciera un aborigen además con 100 azotes decía que era un vicio abominable y que se prohibía tomar el mate era una costumbre de los guaraníes que usaban las hojas de la hierba para beber o mascar pero que pasó después con esto bueno vamos a tener próximamente también a una persona que con la hierba mate hace ropa ya le dije a la producción que lo estuviese buscando porque es algo interesante que está pasando en Misiones hoy hay una persona que estaba en el exterior nacida en Argentina bueno que está ahora en Nueva York Victoria de la Torre que probó unos días una taza de té de hierba mate no probablemente no como nosotros lo hacemos como mate cocido sino distinto que ha comenzado hizo un viaje a Misiones empezó a investigarlo y hoy ofrece blend de té verde con hoja de hierba mate en tres variedades para funcionar o justemizar el mate tradicional digamos que bueno que ha sido una cosa muy interesante porque ha realizado una empresa en Estados Unidos que está teniendo un fuerte crecimiento los fondos argentinos dos fondos argentinos ya invirtió en 17 startups que son bueno se trata de una empresa creada en 2019 que invierte en proyectos tecnológicos del reconocido Martín Varsaki desde que participa también Matías Dicenso que arrancó con su primera empresa a los 16 años van a invertir 3 millones con un desembolso promedio de entre 100 y 150 mil dólares a cada empresa ya en los primeros 18 millones del año bueno ya realizaron 17 inversiones bueno pero esta cosa más o menos interesante no más o menos sino muy interesante es que el fondo monetario tiene un mayor control en las cuentas fiscales Alejandro Werner jefe del área para occidente del fondo monetario internacional bueno dice que él tiene mucha fe en la Argentina este hombre estará hasta el 31 de agosto porque ya termina digamos su mandato y dice hace un balance de su gestión y dice que una aceleración de las campañas de vacunación con fuerte recuperación económica en Estados Unidos traerá una economía digamos en la parte mundial también acompañado de China pero dice que en Argentina también va a haber una superación en función de los precios de los commodities que están elevándose como hemos visto hacía añares que no estaba 600 dólares la soja ¿no es cierto? sí pero hay que hacer en el ámbito fiscal y financiero medidas importantes para fortalecer las finanzas públicas frente a los niveles de deuda y déficits elevados existentes en una palabra bueno muchachos ordenar las cuentas todos nosotros debemos ordenar las cuentas de nuestras casas y más aún del país ¿qué pasaría Arturo si la soja llegara a mil dólares la tonelada? bueno que es fiesta para todos sería interesante como hacemos nosotros cuando gastamos un poquito de más producir digamos ahorrar y pagar la deuda eso sería mi primer paso no como economista como padre de familia que me enseñaría a mi hijo primero se paga y después hablamos las fiestas para después sería bueno que aprendieran todos digamos los argentinos bueno no los argentinos sino los políticos los argentinos viven de esa manera pero hablando de argentinos yo me ponía a pensar estos días digo Argentina tiene cinco premios Nobel el último en 1984 caray pasaron unos cuantos años ¿no es cierto? uno ve los hombres que están en el exterior que son unos hombres públicos que por alguna razón o son deportistas y se destacan por su disciplina vamos a poner un ejemplo Simeone Bielsa Pochettino jugadores como Agüero Messi bueno porque no porque no tengo en ese momento la memoria la cantidad de digamos de investigadores que están en el mundo girando alrededor y haciendo buen nombre del país porque nosotros hacemos las cosas bien afuera y adentro no las hacemos bien como por ejemplo esto que estamos hablando ahora ¿qué hacemos si la soja llega a mil pesos ¿no? a mil dólares mamita Dios mío bueno ¿qué pasa con Brasil? en el medio de la segunda hora Brasil ya generó casi un millón de empleo qué barbaridad dice que bueno ya crece que está creciendo pese a todo aunque hay realmente digamos fallecimientos muy muy importantes pero bueno de alguna manera está creciendo también el empleo hoy recordaba a un presidente que yo era muy joven cuando pasó esto que era Arturo Ilía italiano por supuesto de origen un dirigente un dirigente calmo para un país intenso hay un un título del diario ¿no? y yo lo recuerdo porque lo que sí tengo presente que le tiraban tortugas por la calle del centro de Buenos Aires para producir el caos en el tránsito la gente se olvida de esto ¿no es cierto? ¿y por qué lo echaron a este hombre? ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál fue el motivo de decir que Ilía era una tortuga? ¿porque hacía las cosas muy lentas? no, no no, no primero porque fue uno de los que promovió la ley del salario mínimo vital y móvil y la ley de abastecimiento digamos que este hombre tenía un objetivo digamos que el plan de lucha era principalmente político y apuntaba en varias direcciones por un lado buscaba bloquear el proyecto del gobierno que proponía democratizar la estructura del sindicato él no los demás lo podrían bloquear porque él tiene que ser democrático los sindicatos le puede elegir libremente y con un límite de tiempo entonces este hombre todos se juntaron toda esta gente para echarlo directamente pese a las presiones el presidente digamos tuvieron una cantidad impresionante de huelgas paros no quiso nunca reprimir y fue una cosa muy interesante porque en este periodo que estuvo este hombre del 1964 y del 1965 creció nada más y nada menos que el 10% el TBI de Argentina o sea que oportunidades hemos tenido y cada vez que ha tenido algo de esto el país ha retrocedido ya no sé qué tenemos que hacer claro me viene alguna cosa a la memoria que realmente me pone muy enojado ¿no es cierto? por ejemplo el otro día escucho al monseñor era su obispo Poli que dice que la iglesia pidió la diligencia política dejar de lado los enfrentamientos claro que sí y así debe ser hay que estar hermanados en la paz y buscar un objetivo común pero para esto hay que ser criteriosos con señor Poli porque yo recuerdo que su obispo Jorge Rubén Lugones ¿no es cierto? obispo desde el 2008 veterinario escritor filósofo y teólogo jesuista y hoy tiene 69 años hizo una agresión tremenda al gobierno de la provincia de Buenos Aires hace unos años atrás ¿pero por qué hizo eso? porque justamente su hermano ¿no es cierto? Carlos Eduardo Lugones era un desaparecido y su otro hermano Luis Lugones vicepresidente primero del Partido Justicia de la Plata lo hicieron y fuera agresivo con toda la diligencia no solamente política sino con todo lo posible entonces cuando hablamos de paz hablemos en todos los sectores no solamente a la política porque tenemos que buscar paz todos los días pero también tenemos que tener el ordenamiento mental como por ejemplo bueno esto que dice el monseñor Poli bueno busquemos la paz y busquemos un camino directamente para hacer el crecimiento del país una cosa negativa es los paros que se están produciendo ahora el paro que complica el abastecimiento de gas a las industrias y las estaciones de GNC realmente es muy importante todo esto que está aconteciendo porque evidentemente hace que todo el pueblo sufra inclusive sufriremos el frío no solamente que han cortado los vehículos para no cargar el gas sino que va a haber digamos más diferencias todavía ¿no? Arturo podemos dar una buena noticia está Claudio Farábola en el aire perfecto vamos a hablar a Claudio hola Claudio buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes Arturo y Francesco bueno le doy disculpame Claudio ¿cómo estás? te doy la buena tarde no sé Arturo ¿estabas diciendo algo? no, no, te vas saludándolo te agradezco entonces ambos saludos y bueno ahí estaba comentando este problema del posible falta de gas por los cortes que hubo en la producción debido a los cortes de ruta pero vos seguro Claudio nos podés dar al respecto algunas buenas noticias también sí por supuesto lamentablemente sufrimos sufrimos y sufriremos eso pero no todo en ese en eso en esas provincias es sufrimiento estamos hablando en particular de Neuquén Neuquén la verdad es vos sos casi neuquino Claudio ¿no? no casi por los viajes pero pero no el tema importante es que como muchos de los oyentes saben Neuquén hoy es un grande horizonte para Argentina con su producción de gas y petróleo no convencional es decir Vaca Muerta segundo yacimiento al mundo y si evitamos estas cuestiones que estaba citando justamente Arturo en al cabo de unos 10-15 años seguramente Vaca Muerta puede ser la otra grande pata del desarrollo económico de Argentina y de las exportaciones argentinas como el campo claro porque digamos si no hay producción de energía tampoco hay crecimiento de producción exactamente nosotros como Cámara de Comercio cada vez que vamos a un encuentro con las provincias con los productores de las provincias decimos siempre y lo repetimos hasta el cansancio sin energía no hay desarrollo no hay desarrollo económico pero tampoco hay desarrollo social esto es fundamental no podemos pensar que un país crezca sin tener energía suficiente adecuada y en el lugar donde lo necesita hemos visto lamentablemente en muchos lugares donde los empresarios quisieran invertir en tecnología etcétera pero lamentablemente por cuestiones de cortes y de falta de energía digamos no pueden no pueden hacerlo Neuquén y el área de vaca muerta y como muchas otras hay que cuidarla hay que guardarla de este porque es un bien de toda de toda la nación y en este caso ayer en el consejo directivo de la cámara de comercio tuvimos el honor de tener al ministro de producción de Neuquén Facundo López Saragi claramente de origen italiana por lo menos el segundo apellido claro y además estudiante del máster en innovación de la universidad de Boloña una grande una grande universidad una persona de gran preparación porque tiene varios estudios exactamente y además hay un tema es un ministro de producción que viene desde el mundo PYME fue en el anterior encargo fue el director de la agencia de desarrollo PYME la DENEU que ahora es nuestro partner en el proyecto ya conocido de Pan American Energy pero el objetivo del proyecto en este caso y con la presencia del ministro fue la de promover que las PYMES que están alrededor de este grande sistema puedan mejorar su capacidad y su internacionalización en colaboración con la Cámara de Comercio italiana el ministro obviamente dio un panorama mucho más interesante hay proyectos la verdad muy interesantes parque industrial plataforma logística desarrollo infraestructura etcétera y que son generados y son generados por el grande motor que es el desarrollo bajo muerte así que hay que cuidarlo no solo para para el tema de la energía en el invierno del calor del gas sino porque son un grande motor de costa el ministro decía que estaban registrando casi más de 20 familias por semana por semana creo que ingresaban a la provincia nueva y que venían que venían por eso así que la verdad que fue un encuentro muy interesante los socios de la Cámara pudieron aprovechar y seguramente vamos a hacer más cosas con el ministro y con su y con su equipo y en cualquier momento habríamos una delegación ahí Danielo exactamente bueno exactamente eso tenemos que recordar que hay más de 18 empresas de la Cámara de Comercio que operan en esa zona desde obviamente desde el Tequintec Petrol a un montón de empresas tecnológicas y proveedoras que proveen equipamiento para todo este grandísimo desarrollo y ahora las empresas pymes del clúster van a recibir más colaboración a través del sistema del empresario italiano que trabaja en el sector de oil and gas desde Italia pero ya que estamos con eso quería saludar a tres nuevos socios nuevos socios de la Cámara la primera es la empresa Jossuol que trabaja en el tema de pintura y mobiliario reconstrucción de edificios y departamentos etc la otra es una profesional María Elena Ragazzi que se ocupa del tema de impuestos para empresas y un último pequeño detalle que nos gusta queremos darle una calurosísima bienvenida a la empresa a la distribuidora Ludmark ¿por qué? porque es de Mercedes ¿por qué? porque vino de la Cámara del programa de radio ¿por qué? porque es sociodigital claro y además estuvo con nosotros hoy en la primera media hora del programa exactamente y la cosa interesante es que no solo es una empresa para nosotros es un gran logro porque la provincia es una empresa que se acercó a la Cámara que aprovechó el tema del programa de radio etc es sociodigital pero además es una empresa que tiene una capacidad de comercialización online un portal online muy interesante así que no es solo digital porque es digital para nosotros quiere decir que es una pyme que a lo lejos es socio de la Cámara y participa de todas las actividades de la Cámara sino también que cree en el desarrollo virtual entonces tienen una fuerte plataforma de comercialización así que una calurosísima bienvenida a los amigos de Mercedes y ojalá que se sumen más socios de esa parte quería dar un par de anuncios que son interesantes adelante por favor el primero de junio a las 10 horas gracias al estudio UCMAR que es uno de los más prestigiosos estudios de abogados de Italia con el abogado Cristian Billardi se dará una charla sobre cómo constituir una empresa una sociedad en Italia cuáles son los problemas y cuáles cosas eso es importante porque muchas veces es muy complicado parece que sea una en Italia se dice una quimera pero no se puede hacer una utopía que inclusive exactamente no es tampoco fácil en alguna de las provincias argentinas es un problema bastante difundido la lentitud en poder aprobar en las inspecciones de justicia los estatutos y toda la lo que es la vida institucional de una sociedad claro en este caso digamos obviamente Italia está estructurada de otra manera mucho más rápida etcétera pero cuál es el tema el tema que la cámara puede proveer a las empresas argentinas que quieran ir a Italia que quieran abrir una oficina comercial para su desarrollo de su producto etcétera una asistencia específica no hace falta que se vayan a Italia pueden tener consultoría directamente desde el estudio online se puede hacer una cita virtual y hablar con el abogado Bilardi como con otros abogados socios de la cámara y eso nos permite le permite a las empresas PyME poder averiguar en situ cómo se hacen cómo se hacen estos trámites el otro punto interesante que hay muchísimos profesionales que están alrededor de la cámara y también que escuchan este programa bueno el 15 de julio sé que falta mucho pero es importante para que lo sepan la 21 cámaras bilaterales que están en la Argentina desde todos los países no solo de Europa sino también hay cámaras chinas la cámara brasilera la americana etcétera etcétera bueno todas estas cámaras están organizando una gran feria virtual de servicio es decir todos los profesionales todos los proveedores de servicio para el mundo de las empresas pueden participar de esta feria y todas las cámaras van a trabajar para que las empresas puedan visitar esta feria virtual y poder interiorizarse de los servicios que cada uno presta esto para los socios tiene un costo diferencial son 7 mil pesos para participar de los dos días de ronda de negocio mientras que para los no socios el costo es 12 mil pero digamos Claudio me parece importante esta manifestación aunque falte un poco para el primero de julio que tal vez de modo presencial hubiera sido muy difícil organizarlo absolutamente piensen piensen que se está coordinando entre 21 cámaras bilaterales y en esta feria pueden participar profesionales o empresas de servicio que puedan estar desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca Salta Misiones Corrientes San Juan sin moverse de su oficina poder ofrecer su servicio poder encontrar en muchos casos empresas muy grandes que están a disposición que son socias de nuestra cámara esto es muy importante porque como decías justamente vos ni se pagaría el pasaje entonces esto esto es un momento importante tenemos que aprovechar en este caso la virtualidad más aún para los socios y no socios digitales los que están más lejanos la mayoría de las empresas grandes tienen sedes en Buenos Aires o acá hay más movimiento económico bueno ellos también pueden aprovechar esto así como pequeñas y medianas empresas pueden de la provincia de esa Argentina pueden buscar servicios de altísimo nivel también acá en la capital esa es una grandísima grandísima oportunidad como también es una grandísima oportunidad el último tema que quería citar es el famoso proyecto Fénix que es el proyecto que la cámara ha desarrollado en colaboración y sobre todo con apoyo financiero del consulado general de italiano de Buenos Aires y que tiene el objetivo de acercar la oferta de trabajo en este caso de las personas que están buscando con la búsqueda de trabajo de las empresas ¿y cómo hace algún interesado para conectarse a eso? es muy sencillo tiene el acceso al portal Fénix desde el sitio de la cámara de comercio italiana del consulado de la embajada del centro cultural italiano de la Dante Legueri de la Cristóforo Colombo Diferitalia Diferiva etcétera 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 todas las asociaciones mano a mano se están sumando a este portal entonces ingresando cualquiera de estos se puede ingresar al portal Fénix y ahí es muy sencillo encontrar la oferta de trabajo hoy por ejemplo acaba de publicarse se está buscando una persona experta en mantenimiento electromecánico no estamos hablando de ingeniero estamos hablando de una persona con años de experiencia en lo que es el manejo el manejo de una máquina de una turbina etcétera y eso es digamos es muy importante así como analista financiero o para los más jóvenes desarrolladores de programadores Java para siempre por una empresa italiana que es la empresa Bombieri o bien pasatía contable para los chicos que recién están recibidos con una grande empresa que es por ejemplo Pilote Trevi entonces en ese portal los jóvenes y los no jóvenes pueden por un lado cargar su currículum hay más de 780 currículum en nada más que tres semanas pueden aplicar a esta oportunidad de trabajo y lo más importante es que las pasantías y las actividades profesionales están financiadas por el consulado italiano para lo que son obviamente ciudadanos italianos entonces el consulado pone a disposición el financiamiento de estas tres meses de trabajo para que las empresas se sientan más cómodas y más rápidamente tomen personal agradecemos muchísimo a Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio italiana en la Argentina y le pasamos a Arturo Curatola para que cierre el programa porque ya Gerardo me está haciendo me está mandando mensajes bueno agradeciendo a la audiencia que nos sigan como hasta el momento que este es nuestro cuarto año en el que solamente damos noticias positivas para la Argentina para los italianos para todos aquellos hombres y mujeres que quieran seguir progresando en este país así que gracias por acompañarnos y bueno hasta el próximo programa mismo día de la semana y por este mismo día gracias plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad la Cámara de Comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asóciese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio